sabemos justo un tigre que siempre colabora con la persona más necesitada usted sabe que vinieron los diez reyes cuánto te gasto en los reyes tengo muchos sobrinos y mucha baja se le dio a par de par del lado para el de vaina se fueron como 700 mil pesos en reyes pero mirarle la lengua esa de sus tenis con la lengua más larga que la de él el mayor a este le tiró hoy me tengo la lengua de una sábana tengo la lengua de una sábana tengo la lengua de una sábana en la calle estamos en todos lados roma la chelcha te tiene ubicado tú no sabes todos los golpes que hemos aguantado machetazo promazo y carrera en todos lados usted que anda buscando su prenda de oro su guillo de oro yo les recomiendo la mejor joyería dani beat joyería la mejor joyería de la república dominicana usted que anda jugando a la lotería yo le recomiendo a esta persona que está aquí en este perfil yo quiero que ustedes lo sigan y le pregunten qué número va a salir y él le va del número hoy mismo van y rd la mejor villa donde usted puede venir a disfrutar con su familia venga con su familia venga con sus hermanos venga con sus amigos para usted pasará bien venga aquí que este el mejor lugar para usted poder disfrutar y pasar un día atención usted que tiene su crédito dañado le tenemos la solución con juan crédito se acabó el relajo usted no lo quiere enfiar usted no quieren prestarle tenemos la solución con él hola 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 buenas bienvenidos una vez más a este su programa de broma la chelcha mi gente en estos días no hemos subido vídeos porque estoy un poquito abatido tengo mi fiebre todavía pero estoy aquí porque yo sé que tengo que llevar un contenido bacano pero cuál es todavía no pero yo lo subí ayer por tú sabes que eso hace día estaba grabado hacer bueno ya que no subió vídeos y que no ha grabado que no es grabado por son el tirado tampoco voy ya no hay más contenido mi gente me encuentro y ustedes saben no tengo ya que darle mucha luz porque lo vieron aquí en el título pasaron los días de reyes ustedes saben que los días de reyes un día muy especial entonces yo le voy a hacer una pregunta al mío que está aquí no ahora la vamos a poner por mi hermano respeto no a mí no lo que le pasó a él loco cómo va a ser que el pachá me le falta el respeto a este muchacho y el pachá le falta respeto a todo el mundo a que te va a ese programa porque yo no sé lo sacaron del programa lo que te va para allá cuando la pregunta loco porque porque el pachá te sacó del programa tipo porque esa falta de respeto donde tú eres muy querido con el público porque pasó mira que fue lo que pasó mira que fue lo que pasó el pachá vio que las chicas de él se pusieron para loco estaban todita desalborotada tú sabes que es la mujer cuando le gusta estaban loca pero ahí está los vídeos las mujeres se pusieron desalborotada arriba de mí que esto que aquello y el pachá se llenó de celo tú sabes que el pachá está con esas mujeres pero él le quiere tú en qué sentido en qué sentido la mujer pero lo que con el poco tú sabes de eso en el mal olor que había en el ambiente no comience papá pero tú sabes lo que yo dije en el ambiente tú eres el ambiente no se puede mencionar sobre yo estoy hablando del ambiente el tradición del ambiente esas chicas se pusieron locos con el loco sabe que cuando llegue el loco que yo ande yo llego pinto pelotero y vaca 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 está bien no 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 vemos lo ahorita déjalo vamos lo ahorita ponte allí de esta vez pero entre no entre siéntate por ahí no te me vaya mientras un nuevo pokémon que vamos de bloqueo en el día de hoy que día y para yo te lo van a ver demasiado duro entonces tú dice que fue por el mal olor que pasó lo que sucedió ahí que había un bajo en el lugar en el lugar no lo que ni te salude porque tú tú viene aquí con una roca y una paella seria en el ambiente que no razonas pero que tú no razonas yo estoy hablando loco se está hablando serio que significa el ambiente que significa una lo que significa el ambiente mira la mujer está respeto y cariño con respeto y amor se pusieron locas cuando vieran al lo que tiene que el ambiente con flow un flow neoyorquino donde quiera que yo llego parezco neoyorquino de allá afuera las mujeres se pusieron locas pero que está bien responde lo que te está preguntando qué significa un ambiente para ti que un ambiente de que él está hablando que ambiente de lo que yo te dije que había un mal olor en el ambiente ahora responde lo que te pregunta están cuidando al loco el cliente si eso está ilegal un ambiente que un coro que se hace un ambiente una vaina de tu llega ya esto está haciendo un ambiente hasta haciendo ambiente de llegarte y eso es lo que pasa cuando dicen que hay un bajo en el ambiente un bajo el ambiente cuando llega cuando te pusiste atrás pero mirarle la lengua esa de sus tenis de el diablo tiene uno tenis con la lengua más larga que la de él el mayor tengo la lengua más larga que una sábana tengo la lengua la lengua más larga que una sábana tengo la lengua más larga tengo la lengua más larga una sábana si así mismo como dice él me menciona siempre la canción ahora lo veo un pantalón muy diferente a todos los pantalones que nosotros usamos el pantalón al otro compraste con ese flow a donde en dubai que se mango eso es un flow de allá le llegaste ya no fue que viajes sino que más pura gente un tú lo viste mañana no sabe tengo para de allá que vende tabaco vaina es un pico la nueva mentira ese pantalón tú lo compraste en dubai lo compré en dubai y él me enseñó un par de vainas que hay allá yo le dije mandame ese que se está ese está bacano que llegaste cuánto te sale en el vídeo de porque pasa para allá y habla pasa para acá y habla cuánto tú dices por ese pantalón en dubai cuando yo vi por ese pantalón tú crees que el pantalón lo compré en dubai el hombre en dubai eso por eso soy yo cinco mil dólares 5 mil dólares pero falso ratata que no se ve en ningún lado le llegaste es una vaina exclusiva diablo 5 mil diablo nuevamente la ropa de dubai es cara por eso está en dubai aquí pues como 500 pues que se siente el hablador número uno de república dominicana pero conozco pero vale 400 mil pesos escen en su casa yo soy tan hablador para que tuviera ojalá yo no volverte a ver a cada rato yo le digo a este yo le digo a este que no me lo traiga y tú ustedes saben que él no habla mentira él él no se dedica a la mentira lo que pasa que este siempre es que daña la película está tranquilo en los reyes maestro una película tú sabes que es lo que una película le queda que llega y tiene el flow y la prenda me queda que llega le pegué el programa al pachá el pachá no se sabía dónde estaba y se lo pegué pega después que fue loco la gente se dieron cuenta que el programa el pachá existe y me saca de su programa es cerrar hoy la madre se respetan loco yo oye yo soy fanático número uno tuyo pachá porque tú eres el presentador más duro de república dominicana nosotros fuimos con el sonido se oía mal y esta vaina tomarlo así no loco la gente ni cuenta se dio porque será el canal 41 sabemos justo un tigre que siempre colabora con la persona más necesitada usted sabe que vinieron los diez reyes cuánto te gasto en los reyes para todo es necesitado se gato para el de pesito el gato en vaina primero dígame una cantidad de lo que te gastó primero la familia mía la familia mía no cuéntame el hermano de él no tiene hijo no te pases si tiene tiene se le compró unos buenos reyes diémero todo desglosado cuánto tu gata yo tengo muchos sobrinos y mucha baja se le dio a par de par de helado para el de vaina se fueron como 700 mil pesos en reyes después para comprar el mundo del juguete no tenía que cerrar el mundo del juguete más de esto usted cree el gato 7700 mil es que es el único motorista que tiene un motorista que cuando va corriendo nada más se ve el motor porque se va desapareciendo oye ven ahora vamos a desglosar como fue que los cuartos se fueron vamos a calcular oye meter blanco que tú compraste no que tú compraste de juego de juego que tú compraste cuántas bicicletas se compraron un saco bicicletas no oro cuantos como 5 para que se compraron mongo que se compraron tú la cara fueron para familia le llegaste la de la familia que marca son se manguna mongo una y así le llegaste y vaina es vaina bonita vaina al bancada cuántos motores tú le regalaste a los motoristas del equipo porque era 10 reyes loco el rey yo no regala porque yo regalé el 10 reyes cuántos motores tú le regaló a lo a lo vaina lo que se le dio uno motor a uno para por allí que estaban radiando con unos para unos motores quedando si vaina y tuvimos que los motores tuviste cuántos motos como 4 700 mil en cuatro motores yo le regalé motores a motorista que los motoristas son mío para que no para que los otros motoristas no se quillen le llegaste son motores se le regaló fue uno premio una vaina que se que marca era los motores los motores que marca eran un hablador igual que él tú lo que está envidioso que ha pasado todos los carros por ahí y o sea meterla y nadie te conocía porque son habladores igual que tú pero te meterla pero yo no quiero que me conozcan hermano pero quiero que me conozcan como tú y tu mamá lo conoce le llegaste mira meterla que marca son los motores que tú regalas un yunday también de way way para oye hay motor a su 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 way hasta de mundayú de mundayú de mundayú le llegaste a yo también vivimos un pitoniza el motor es el pitoniza lo de los dueños del circo me dijeron que estaban los dueños del circo y mangamos eso tranquilo fiera usted tiene que creer porque el loco los motores pitoniza de los dueños del circo el único artista que regala juego pero yo no lo vi publicado en ningún lado publica de tu web publica esa vaina notando el corazón le llegaste dame un vídeo no hubo tiempo que está grabando ni nada de eso qué marca son esos lentes qué marca son esos lentes qué te importa a ti la marca de esos lentes pero te están entrevistando vos qué burro no así no loco por favor va a dañar la vaina tu pintura que te pintaron los dientes todos los dientes todos los días lo mismo dientes la misma de vaina el hueso loco y a ti tú está apoyando el 4% con los dientes ella si no no me lo tiene por tan por los por abajo lo mío natural le llegaste a mi me falta a mí me faltan dos muelas y es el flow mío y que me han dicho que no comen cuando tú lo entrevista a él sí que porque le da asco no no es relajando yo te lo estoy diciendo para que no lo entreviste tanto yo le digo a este porque yo le digo a este que te deje pero él me obliga él me obliga como que él te obliga si si tú aparece de repente siempre porque él me dice tiene que ir obligado que lo que es la mitad la cuento te la agua a ti 2 millones no lo que pasa que la chequea chequea el lugar es que tú ha ido que tú te ha sentado a comer cuando te ha regalado de propinas y culta habito 4 y 5 chamaquitos en qué lugares que yo iba por ahí un lugar restaurante de la kiki restaurante es un restaurante de los chinos hay que quedar en la vaina de los chinos un barrio en el barrio chino hay hay un retauro un cito porque barrio en que barrio que barrio que es el chino barrio chino de que llegando al borde es difícil porque los seguidores no me pueden decir con los comentarios que pica pollo eso porque no tanto como pica pollo pero ese más malo que no te ha regalado en propina que está habito para el carajito anda la mierda en el vaso en propina son porto para que lo regalen así dos mil pesos tengan ocho marquitos o me luchar agua así como para 20 chamaquito le llegaste para que se respetan se repartan de a cien y de cincuenta yo no estoy diciendo que yo soy millonario pero soy un tigre que está en posición y llega una persona que da cinco mil dólares por un pantalón no porque esto fue una vaina vez que la vaina me gustó yo dije me dame eso cuando te están yendo en esa piscina que tú estás haciendo ahora cuánto cuánto invertir tenga piscina el cual piscina en cuál de ellas son varias es la última no hay se ha ido como 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 dos millones de pesos por ahí todavía falta porque tú sabes muy en qué onda le llegaste estamos haciendo una vaina una vaina a perfección que pasa si se tira la piscina las mujeres dicen bárbaro y ese pelotero si va no me conoce si va tú y atentó a grana una piscina la que no me conoce dice y ese pelotero porque lo que no son las de la cara no no pero tú no ves el guaritiqui del loco mira mira que pasa si se tira la piscina oye esto ya en el limpio a él lo llaman para cerrar los sitios de verdad cuando él entra que todo el mundo se va porque está pasando cuando sabe que te la pongo la otra vez te la puse a mí la otra yo ando con mi combo míralo ahí te la puse a otra vez conmigo me tienes alto tú me tienes alto loco es alto que tú me tienes coño el diablo te baño conmigo fuerte coño conmigo fuerte coño coñeta hombrero tiene que traer una sombrilla la próxima vez mira está bien tú nunca hablar de doblete porque cuál el odio no no es el cd baja el croc o doblete doblete no doblete mi hermano doblete bueno ese mío se me goce y su vaina hace qué tiempo tú no hay un carro un carro brega un carro respeto y cariño para mí me adicto doblete que está bregando con su carro está yendo bien le llegaste hace qué tiempo tú no lo ves yo lo voy a hacer como dos semanas way atención a los seguidores míos que ustedes le gustan comentar mucho la piscina que tú estás terminando por donde que queda eso por lo que queda en los manguitos aparte de los manguitos no sé muy bien el sitio específico porque yo tengo un arquitecto allá y no abajo mucho para que no se llamó tolquete josé álvarez es el nombre de la calle mi gente pero está bien anda que del manguito el manguito que va para allá para dónde llegando a la chulchis como que tú compro una cosa y tú no sabes dónde que tú está construyendo tiempo mira me acuesto llega tú me baila y eso es una eso cada cuatro minutos que entrevista que esto que aquello la fama es un bobo loco la fama me tiene estresado te vimos te tiene estresado la fama loco en una fiesta que nadie te hizo bulla no no siempre no rompió ahí rompió aplaudido cuando entró a esa fiesta puro el mejor loco sabe que cuando el loco llega a tarima a mí me dicen el rompe tarima cuando quieran que el rompe tarima porque porque él salta mucho y con esa barriga no da tarima el rompe todo lo que se le ponga a hacer fue en broche de oro comité bla la fama gracias papá dios mira como te gusta la mujer y a ti como que te gustan la mujer hay ven venta buena esa la mujer que totalmente con ella como tiene que estar amor con la que voy a meter la novia mía ay 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 yo no ando buscando gustos y amales y porque tú le dice a novia que yo ando es que me traten bien porque tú le dice no ver a temperate pero déjame hablar lo que vamos a hablar yo no ando en gusto yo hay que traten bien a poder como él entonces cuando él va a la cama que lo que va a coger pero espérate estamos hablando pero es que él no coge gusto si tú sabes que tengo su cuerpo bonito pero a nivel de vaina a mí me gusta que me traten bien que es loco yo me interesa vemos a la mano ustedes el problema con la gente por aquí sicario que después tengo problemas de esa lo que era pero hacemos a la mano el mismo que tú opinas sobre el hotel que le dio a tecachi que entra la mina él tiene que pedir perdón mira el hotel es mío más junte con él en estos días tuvimos una conversación pero ya tecachi habló con el loco que lo conmigo tecachi habló con el loco nos reunimos y tecachi se le dio el permiso para que venga para acá porque él me pidió perdón le llegaste como fue para tomar a tomar parte parte más hablador que el diablo pero para que le gusta mira entonces tecachi te pidió perdón tú entiendes que él se puede meter a todo barrio justamente un capotillo en mi barrio que le hizo nada el nadie tú eres de capa yo soy capotillero neto como fue mira mira este no es una falta de respeto ya estaba en mi barrio él estaba allá porque se le dio permiso ya él puede tecachi la próxima vez que lo vuelva a hacer te la va a ver con república dominicana hoy te te la va a ver con república dominicana se te perdonó esta vez tú sabes muy bien que yo sigo fanático tuyo toda la vida y tuve la oportunidad de juntarme contigo y hablamos sobre eso se te perdonó esta vez pero la próxima vez que hablen contra república dominicana yo suerte yo sé que fue un gancho que te pusieron y habla tu una vaina y porque fue una conversación una vaina que te salió en inglés porque tú sabes inglés que tú vuelvas a hablar cualquier disparate con república dominicana se te perdonó por los este tuyo que tú da porque se te perdonó por tus aportes que tú que tú aportas república dominicana pero lo que es algo serio mira este tanque de basura está más limpio que tú yo no había visto para que hable ven sígueme diciendo se te perdonó por tus aportes que tú vas a hacer ya te porque el loco ha hecho para el aporte a república dominicana y no se puede no se le puede quitar eso le llegaste el loco aportado ayuda a mucha gente y se te perdonó por eso por la próxima vez que vuelva por un huevo se te mocha te cayó y te aportamos a todo el que aportamos a todo el aportado más el aportado más porque el loco antes que llega al fin dijo la verdad llegaste yo no tiene más respeto lo tuvo el evento yo tú sabes que el loco sacan de que todo la gente alguno me gusta lo que yo no soy un billete de siempre yo todo el mundo gusta el sicario los billetes cuáles son los que gustan los de 2.000 tú eres americano es que 100 dólares no vamos a hablar de 100 pero tú no vale 100 dólares míster blau yo no soy un billete cuánto le paga este cuando hacemos como está en el motolete diga la verdad venga usted se le ejecutó un tigre sincero no 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 el no coge el motor él tiene su carro pero cuando el coge el motor él te brega bacano no él no coge el motor no te brega él él no brega pero hay bobos yo paso por aquí vaina y yo no soy un billete de 100 para yo parame en todo el agua yo quiero saber quién le vende esos tenis ese tipo mira porque el que te lo vende más abusador que tú el que te lo vende más abusador que tú sicario que lo mío exclusivo loco tú nunca te va a poner lo que yo me pongo tú lo que te pone vaina era dual te vainas y le llegaste vaina de hay nada de rara pero tú tienes lo anda explicarle a tus padres para que el novia tenga el diálogo que te puso esa vaina un dentista duro bueno pues entonces te pintó eso a brocha un mensaje final para esos jóvenes que en un futuro que debe ser así como tú durísimo diablo ni tú crees que hay alguien que quiera ser como él si lo agarraba iba a tener que pagarte el agua guatillo y lo pensé en el aire durísimo loco tú crees que te iba a dar duro pero yo nada más pregunte si hay alguien que quiera ser como tú porque yo lo dudo pero porque tú dices eso en república dominicana de llegar el loco viene de abajo el loco viene de una caña de allá del capotillo le llegaste en la no habla mentira que todo no gusto nunca vivo en una caña no te quiera poner y que ya esa no era que yo viví con eso yo nací en la cuava loco no es verdad él vivía más para arriba pero cuando yo subía la caña aunque ahora tú me conociste yo vivía en el puerón pero yo pero yo antes de todo eso yo te conocí a la cuava y se perdía algo te tiraba la cuava a ti en tu tiempo tú eres tigre antes tú sabes que uno de capotillo y abajo del mundo fue tigre loco y capotillo era capotillo él era un gato era pero en esos tiempos eran de que tigre yo está tranquilo ahora pero capotillo yo soy el tiempo de los menores de los patepalos de allá de la 42 de la de la cuava de todos los labores llegaste el más tigre del coro era tú siempre el más pariguayo era yo porque yo me juntaba con gente malo le llegaste que atracaban y hacían de todo y yo era el que era uno de los más pariguayo era yo pero gracias papá dios ya capotillo ya es decente gracias papá dios le llegan el capotillo no se roba el que roba en capotillo se le mocha el brazo el mensaje final mensaje para todo el que está haciendo un proyecto que no le baje no le baje porque dios está ahí arriba y no se queda con el trabajo de nadie hoy de para que no llegase como este como así así como como le bacán oye que como fue yo te dije que yo no soy un billete de 100 llegaste yo puedo gustar de que tú el billete de 2000 para que te deciden y por qué te decido le gusta a todo el mundo responden yo no puedo hacer un billete de 100 dólares ya te yo le gustó lo que tienes que dejar de ser tan mentiroso y ser sincero tuya nunca te ha pegado cuerno la mujer tuya nunca te ha pegado cuerno porque yo te paro todavía yo no le he visto eso oye y no he visto un video bacano tranquilo bebé empezó el programa que te está dando tu parra hasta la voz se me fue en la calle estamos en todos lados broma la chelcha te tiene ubicado tú no sabes todos los golpes que hemos aguantado machetazo promazo y carrera en todos lados en sí pauta no me la pare